Usted está a punto de descubrir los secretos del mundo gourmet. Dispóngase a disfrutar de la buena vida. Esto es Zona Gourmet con Alejandro Espinoza. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a su programa Zona Gourmet. Yo soy el Zomechef Alejandro Espinoza y el día de hoy, como todos los sábados, estamos transmitiendo totalmente en vivo desde aquí del edificio de Promo Medios Radio. Ya por ser la 1.5 de la tarde y el último día ya del mes de enero. Bueno, qué rápido se nos empieza a ir. El primer mes ya se terminó. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar de esta cocina saludable con la cual nos proponemos empezar el año. Y aunque estamos ya a final del primer mes, pero nunca es tarde para hacer un cambio de vida, un cambio de hábitos alimenticios, porque bueno, la gente que quiso crecer el Maratón Guadalupe Reyes y luego dicen que ya viene otro más grande, que es el de en mayo. Pero bueno, ya después se los comento porque está muy grosero este maratón que hacen del día de San Valentín del 14 de febrero al 10 de mayo. No inventen. Sí, que no inventen. Pero bueno, estamos con este tema muy, muy interesante y agradeciéndole mucho a la chef Margarita de Moa que está aquí, Margarita López de la Gara que está aquí con nosotros en el programa, colaboradora asidua. Y bueno, tenemos un tema en común y que estamos haciendo y que estamos transmitiéndole a nuestra gente, ya sea por redes sociales y el día a día de que es estos cambios de hábitos, comer saludable. Maggi tiene su libro interesantísimo y en la semana estuvimos en un evento del cual muy agradecidos de haber estado invitados porque nos damos cuenta de que no nomás México, en muchos lados están haciendo esta, pues uniendo las fuerzas para hacer que el país se nutra mejor. Y bueno, Maggi, te dejo el micrófono, bienvenida. Muchas gracias, Alex. Pues sí, la verdad, muy agradecida por esta convocatoria, esta invitación que nos hicieron. Y te das cuenta que Canadá, que fue la embajada que estuvo en este evento, dando a conocer la cantidad de productos que ellos exportan a México, que nosotros comemos el día a día en nuestras casas, que los tenemos en los supermercados y no sabemos realmente de dónde vienen. Ellos han detectado, como todas las estadísticas que hay alrededor del mundo que México, pues número uno en gordura. Entonces, ellos están muy preocupados en hacer llegar estos productos, lo cual a mí me encantó como están haciendo la convocatoria. Están tratando de hacer llegar estos productos a las casas. Son productos que tienen una cantidad impresionante de proteínas, proteínas que son muy buenas en la dieta diaria, proteínas que nos vienen a rendir mucho más un presupuesto que un bistec, que un 100 en 200 gramos de carne y que además es mucho más barata, es mucho más económica. Entonces, a nosotros como medios que fuimos convocados a esto, nos toca compartir a través de los micrófonos aquí de Promomedios y pues gracias a esta casa que nos sigue abriendo las puertas, yo encantada de venir. Pues tenemos esa obligación de dar a conocer al público en todos los niveles, cómo podemos aprovechar más estos granos. Por ejemplo, hablaron de la cebada, hablaron de la avena, de las lentejas, de la linaza y todos oímos ese run run como de moda. Hay que ponerle linaza a la ensalada, hay que ponerle linaza al agua fresca, hay que ponerle cebada a una ensalada. O sea, todas estas ideas que vamos a ir platicando durante el programa, pues hay que, yo los invito a que las interen en esta dieta diaria y por supuesto no es para que comas todo el día eso, pero sí que lo incluyas en una de tus etapas, ya sea desayuno o ya sea la comida o ya sea la cena o en alguno de los como lonchecitos que a veces les mandamos a los muchachos para que mejoren esta alimentación. Entonces, esto se va a ver reflejado en que vamos a bajar de peso, en que vamos a tener muchos menos malestares, los niños van a ser más ligeros, van a tener sus mentes más abiertas, no saturadas, van a ser unos niños frescos, activos, no cansados por la cantidad de grasa o azúcares que come. En fin, fue una maravilla haber estado en esta convocatoria que hizo la Embajada de Canadá a través de nuestros amigos y pues vamos a platicar de esto. Oye Maggie, fíjate que cuando nos llegan, nos empiezan a platicar de los productos y nos dan estas degustaciones que por cierto estaban buenísimas, vienen muchas ideas de repente algo encontrados, a mí en lo personal aquí en Zona Gourmet cuando hablamos y andamos con la promoción de la cocina de mercado, de acercarnos a nuestros pequeños productores, de acercarnos por estos productos de campo que antes era lo más común, nuestras abuelitas hacían cocina orgánica porque al final de cuentas era cocina fresca y tenían sus huertos muy cerca y había un pequeño productor cerca de alguna de las zonas para poderse uno abastecer. Yo les comentaba cuando tomamos el micrófono para hacer algunas preguntas, era, a ver, yo promuevo la cocina de mercado que yo creo que no está nada peleado con hablar de productos. Entonces, cuando un país, en este caso Canadá, una embajada y por medio de los productores de Canadá quieren invertirle en dar esa información, bueno, de repente eran sentimientos encontrados, pero no porque ya lo comentaron ellos, en México no se produce. Exactamente. Todo, nos dieron las marcas más comerciales que podemos encontrar en las tiendas, en las grandes superficies y nos damos cuenta que esas marcas, como lo dicen ellos, son productos de Canadá. Así es. Vimos, dijeron, la lenteja, la lenteja. ¿La lenteja? La linaza. ¿Cuántas cantidades de frijol? El frijol pinto también lo producen ellos. Entonces, bueno, probamos cosas bastante buenas. Se puede imaginar pastel hecho con harina de lenteja, increíble y buenísimo. Sí, entonces, bueno, creo que cosas muy creativas que les estaremos compartiendo a lo largo de aquí de Zona Gourmet del día de hoy, muy nutritivas. Y bueno, era como que empezar con esta idea, todo lo que hace un país que no es el nuestro para cambiar. Claro, ellos quieren vender. Quieren vender y ven que México es un país potencial, pero dentro de eso está esa preocupación por la cultura, ¿no? Qué lamentable, y sí lo comento, porque bueno, estamos aquí en los medios y qué lamentable que algunos a otros compañeros de prensa quieren meter siempre a la gastronomía política. Y le hacían preguntas a la embajadora y le preguntan, y esto no es política de gastronomía, Zona Gourmet, hablamos de lo que realmente es compartir una buena manera. Y la facilidad que tienen en ese mismo momento, a ver, estamos hablando de una exposición de alimentos, no tenemos nada que tocar en este tema, pero en dos segundos volvieron a encauzar esta maravillosa plática. Sí, porque fíjate que me llama mucho la atención, otro de la insistencia de la gente, que no era especializada en gastronomía, pero sí estaban muy metidos en el tema, porque querían comunicarlo bien, platicaban acerca de entrada de los nutrientes. Lo otro, que si no eran semillas genéticamente, transgénicas o genéticamente modificadas para tener un producto de calidad. Hablaban de la tecnología, y yo creo que nos quedamos impactados todos cuando... La tecnología que usan ellos para poder sembrar, cuidar, recolectar, y después preparar para transmitirlo a los otros países, ¿no? Es impresionante. ¿Cómo nos queda esa información? ¿Cómo nos dice este productor de la cebada? Dice, cuando yo sé que allá llegan los grandes calores y que va a afectar, checo, observo la cuestión climatológica que viene, adelanto mis procesos, pero yo, porque yo superviso y yo hago la cosecha. Yo estoy ahí día a día supervisando durante esos 3, 4 meses, y con eso abastecemos, y que dice, no producimos nada que no esté vendida. Así es, para un año ya tiene totalmente... Todo el 2015, por eso se dio el lujo de darnos esta plática aquí, porque el 2015 ya lo tiene vendido, no puede producir más, entonces nada más. Pero qué productos, de qué calidad. Y lo comentabas hace ratito, es apasionante porque, bueno, en tu libro, nos hablan mucho de esta cocina saludable, cocinar sin grasas. Así es. Las proteínas, cuidarlas, los carbohidratos, cuidarlos. Y aquí nos hablan de una, porque también hicieron esa pregunta, de qué diferencia había de estas proteínas animales a las vegetales, cuando sabemos que el cuerpo necesita de estas proteínas animales, y nunca dijeron, no las consuman. No. Sino mezclarla. Compartir, mezclar, equilibrar. Hablaron muchísimo del equilibrio en la alimentación, en donde, como les comentaba hace un momentito, puedes integrar cualquiera de estos granos, o leguminosas, en tu dieta diaria, en desayuno, en un licuado, en un lonchecito a mediodía, para los muchachos o los niños en las escuelas, en la comida como una proteína, una parte fuerte de tu alimentación, en la tarde otra vez como otra guarnición, y en las noches, bueno, para una cena, una cena que sea ligera, una cena que no tienes todo lo pesado, una proteína animal, y que te ayuda a hacer mucho más ligera tu digestión. Entonces, te sientes ligero, y duermes mejor. Entonces, todo eso viene a que nos sintamos mejor como personas, y que nos eduquemos como adultos, como papás, y que podemos transmitir esto a los niños, y que lo hagan costumbre, y después esta costumbre se hace cultura. Ahora, ya hay muchos niños, chicos, que le dicen a los papás, oye papá, pero no comas esto, porque esto te va a caer mal, o esto nos va a engordar. Entonces, ya se empieza a generar muy fuerte este movimiento de la cultura en la alimentación. Fíjate, ayer me contaba una anécdota, pues muy, muy, muy interesante, una persona que admiro mucho, y más en el, y en todos los ámbitos, pero me comentaba que hace unos días, un niño le comentaba a ella, y es una maestra, le comentaba que se había, sus papás habían salido de viaje, y lo habían dejado con sus primos, que son sus vecinos. Ok. Y cuando se queda, le comenta a la maestra, le dice, oye maestra, fíjese que lleva mis papás, seis días fuera, y convirtió como pura cochinada. Amén. Dice, no me gusta cómo comen, él acostumbrado a comer, le cuentan las calorías, tiene seis años el niño, le cuentan las calorías, le dice por qué le sirve cada una, el niño a los seis años, ya sabía que con la de la familia, oye, y cuando le platicaba el menú, que estaba comiendo, dice, no, es que utilizan mucha papa, o sea, utilizan mucho, mucho, mucho carbohidrato, dice, puré de papa me dieron dos días de la semana, si en mi casa no como, como verduras, como esto, carne una vez, o sea, a lo que voy es que este niño, a los seis años, pero ya podía tener la capacidad de comunicarlo, entonces al final de cuentas, nos damos cuenta que esto es educación, así es, o sea, a la gente la vamos educando, bueno, todo, para mí toda la información que nos dieron en la semana, fue nueva, sí, nueva, las presentaciones, yo lo único que había utilizado de una forma habitual, era la cebada, para hacer este tipo de, la cebada perla buenísima, de ensalada, y aquí, y es muy famosa en Guadalajara también el agua de cebada, sí, pero es otro tipo de cebada la que se utiliza, para dar a esta, pues esta, terminación en un plato gourmet, hay que ver si, yo traigo unas fotos aquí en mi celular, que hay que ver si las podemos subir en la red, para que vean de qué es lo que estamos hablando, yo creo que uno de los cortes rápidamente se las subimos, para que vean de lo que vamos a hablar, explicar cada uno de estos platos que probamos, qué fácil los cocinaron, qué ricos sabores, qué frescos, qué ligeros, y hasta terminamos con un super postre, un pastel de chocolate, un brownie de chocolate, con nueces, hecho con harina, entre ellas de lenteja, y luego el pastel de zanahoria también, que mezclaron también un poquito de harina de lenteja, yo estaba viendo uno de los recetarios que nos regalaron, vienen en inglés, y la cantidad de mezclas de harinas que hacen con estos productos, es impresionante, lo cual facilita todavía más el que los celíacos, que son esas personas que tienen problema con la digestión de lo que es el trigo, porque sus vellosidades del intestino se paralizan, y ya no pueden hacer esta asimilación de nutrientes, pues con todas estas harinas que tenemos aquí, con todos estos granos, se facilita la vida, y puedes alimentarte perfectamente bien, entonces no tienes que tener problema en pensar, qué voy a comer, soy celíaco, es algo muy fácil, porque con esto te vienen a simplificar, las recetas que tú puedes cocinar en la casa, te vienen a abrir un panorama, a que pruebes, yo como siempre les digo, una entrevista me dijeron, ¿tú qué les recomiendas? yo lo único que te recomiendo es, ve y prueba, abre tu paladar, ábrete las opciones de probar cosas nuevas, ¿por qué? porque no puedes decir, esto no me gusta porque lo viste, que no me encantó la atracción, prueba, si no te gusta, pues ya no, no lo vas a comer. Vaya, nos tenemos que ir a nuestro primer corte comercial, les recuerdo que los teléfonos en cabina son, 3122-4200, 3122-4266, nuestro twitter es, arroba zona 3 noticias, y nos pueden mandar un mensaje, nos pueden seguir en, www.zona3.mx, regresamos, visita nuestra página, www.zona3.mx, sigue nuestra programación en vivo, y el paso a paso de la vialidad.